Bienvenidos a un nuevo video, y si, a un nuevo top Recientemente han salido rumores de que la función de prueba de la película de Mortal Kombat arrojó malos resultados y que no es muy buena que digamos, pero repito, de momento solamente rumores Y en fin, que les digo, 23 años han pasado desde la última adaptación en la gran pantalla que vimos de Mortal Kombat, con la no muy aclamada Mortal Kombat Aniquilación Lo que quiere decir que quizá posiblemente incluso tú que me estás viendo seas más joven que la última adaptación Y después de tantos años, por fin vimos a un estudio interesarse por realizar una nueva adaptación, live action Porque apenas este mismo año tuvimos una adaptación, pero animada, conocida como Mortal Kombat Legends y Scorpion Revenge Y es que ya no muchos se animan a hacer adaptaciones de videojuegos por el largo historial de malas adaptaciones e incluso independientemente de adaptaciones o no, malas películas por sí solas Ejemplos sobran, y realmente son pocas y contadas las películas que han logrado adaptar adecuadamente o ya bien decentemente algún videojuego Es por eso que te traigo el top 6 cosas que queremos ver en la película de Mortal Kombat Por supuesto que al momento de esperar cosas de una película, hay muchísimas cosas técnicas de las cuales se puede hablar Ya sea dirección, producción, presupuesto, fotografía, diseño de arte, maquillaje, etc, etc, etc Pero no hablaré tanto en tecnicismos porque tampoco es como que yo sea muy conocedor En el puesto número 6 tenemos algo que ayuda bastante a la ambientación de una película Y que nos haga sentir que verdaderamente estamos viendo a nuestro amado personaje en pantalla En el puesto número 6 tenemos el vestuario y la caracterización Sin irnos muy lejos, solo hay que mencionar la película de Sonic para darnos cuenta de lo importante que es este punto Y es que si bien se podría decir que fue una campaña de publicidad o que genuinamente era el diseño de Sonic Nos damos cuenta de que es algo de suma importancia al momento de ir a ver una película basada en un videojuego Y es que sé que en muchas ocasiones puede resultar muy difícil llevar fielmente el vestuario o apariencia de un personaje Sin que sea muy complicado usando efectos prácticos o sumamente costoso usando efectos especiales Pero esperamos que para la producción de Mortal Kombat veamos vestuarios fieles a los del videojuego Si bien no exactamente iguales que no cueste mucho identificar a los personajes tan queridos a través de los años Y que si bien no se vean sumamente espectaculares, tampoco se vean muy ridículos o chafas como por ahí se diría que digamos Y que si deciden adaptar ciertos elementos de los juegos como los brazos de Jax o la dentadura de Melina no tan fielmente Que encuentren la mejor manera para hacerlo y para que podamos identificar plenamente todos estos elementos Y que tengan una relevancia similar a la que tuvieron en el juego Y que no se vean sencillamente como trajes baratos traídos desde China El vestuario y caracterización, puesto número 6 En el puesto número 5 tenemos un elemento que es importante considerando que se va a migrar de un medio a otro Y que cada uno es distinto en muchísimos aspectos En el puesto número 5 tenemos la innovación Y es que como ya dije son medios completamente distintos Y por lo tanto aunque si bien parecidas o al menos eso espero Historias distintas Y es que yo no quiero ir al cine a ver exactamente lo mismo que ya me contaron los juegos Sino que quiero ver una historia un tanto fresca Algo así como Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge El filme que tenemos como mayor referencia dado que es el más reciente Y que si bien nos cuenta la historia de Mortal Kombat y de Scorpion Nos lo cuenta de una manera un tanto diferente Y de cierta manera innova Como por ejemplo la temprana venganza de Scorpion Y es que hemos visto estos elementos constantemente en adaptaciones de videojuegos Como Resident Evil metiendo a nuevos personajes que no estaban en los juegos Ciertos cambios de elementos en adaptaciones como 300 o Watchmen Y un sin fin de etcéteras Así que lo más seguro es que de alguna u otra manera va a innovar Solo esperemos que lo que sea que hagan lo hagan de una excelente manera Respetando esta línea entre videojuego y película Y aprovechando al máximo todas las virtudes y desventajas Que el cine tiene como medio para contar una historia La innovación Puesto número 5 En el puesto número 4 tenemos un elemento que puede entrar más Dentro de estos tecnicismos del mundo del cine Pero que por supuesto es pieza clave para una buena película Independientemente si es adaptación o no En el puesto número 4 tenemos a las actuaciones Y es que no importa que tan bien estén ciertos elementos Como la innovación en la historia Y la caracterización y vestuario de los personajes Si quien al final del día porta este vestuario Es alguien inexpresivo Y es que algo de lo que más preocupa Para esta nueva película de Mortal Kombat Es que muchos de los actores realmente no tienen experiencia Siendo protagonistas o con personajes más relevantes Sino que en su mayoría son dobles de riesgo O bien personajes secundarios en muchas historias Y películas como The Room de la leyenda Tomiwazo Nos demuestran que no importa que historia pretendas contar O cuán seria sea Si no es bien actuadas No será más que un sencillo chiste ridículo Y que no puede ser tomado en serio Teniendo actores como Hiroyuki Sanada Yoe Tadlin Tadanobu Asano O Ludilin Que si bien tienen cierta experiencia En algo más que secuencias de acción No nos asegura que realmente sean buenas actuaciones Por eso espero que esta nueva película Tenga buenas actuaciones Y que si adaptan ciertos momentos de Mortal Kombat Realmente nos hagan sentir toda esa ola de emociones Que podríamos sentir al ver No sé Ver morir un familiar Un personaje O también cobrar venganza Es por eso que espero que la actuación En la película de Mortal Kombat Sea la suficiente como para hacernos empatizar Con todos estos personajes Y no dejarnos con el sentimiento De que fue una buena película Sino amarla hasta el último segundo Las actuaciones Puesto número 4 En el puesto número 3 Tenemos un elemento Que para la saga de Mortal Kombat Llámese cómic, serie, videojuegos Animación o alguna otra Ha sido una pieza clave y característica En el puesto número 3 Tenemos la violencia Si bien en un medio tan masivo Como lo es el cine Tenemos excelentes películas Que gozan de tener escenas muy explícitas Y violentas Creo que tendría que haber un cierto equilibrio Para la adaptación de Mortal Kombat Y no pasar literalmente Todos estos fatalities Arrancando columnas Y destripando gente Sino saber mantener un equilibrio Entre peleas realmente violentas Y que no pase lo mismo Como en el caso de Mortal Kombat De 1995 Que a pesar de entre comillas Tener violencia Y muertes de personajes Aún alcanzó a ser Clasificación para adolescentes Y con películas recientes Como The Joker O Deadpool Nos damos cuenta De que la clasificación R Tiene muchísimo potencial Y que hay muchísimas personas Como público Dispuestas a pagar un boleto Para ver una película De esta clasificación Así que no hay pretextos En ese sentido Solo espero que exista La dosis perfecta Para ver una verdadera Pelea mortal Pero que no logra ver Ríos de sangre Saliendo injustificadamente Y de esto último Tenemos algo de certeza Con la confirmación De que iba a haber Fatalities como tal En la película Solo esperamos Que los adapten De la mejor manera La violencia Puesto número 3 Y de nueva cuenta Un saludo a Thiago Villejo Por responder la pregunta De un podcast anterior La cual fue ¿Cuántos personajes Había en general En el primer Mortal Kombat? Así que un saludo Y gracias por ver Los podcasts Recuerda que si también Quieres tener la posibilidad De recibir un saludo Ve los podcasts Y resuelve la pregunta Que paulatinamente Hago en su duración En el puesto número 2 Tenemos un elemento Que para las películas Que fueron adaptación De videojuegos O para las películas De acción en general No son de los más fuertes O de un pilar fundamental Y que tristemente Creo que si deberían serlo En el puesto número 2 Tenemos El guión Y es que como dije Pareciera que algunas ocasiones Flojean más en este sentido Y es que propiamente Lo que parece más Interesarle al público Que va a ver una película De este tipo Es la acción La sangre Etcétera Etcétera Como elementos espectaculares Que cautivan la atención Que no haya ni un segundo Del filme En el que no sientas Que tu corazón Va a 100 por hora Y dejan de lado el guión Dándonos maravillosos Diálogos como No lo sabía A veces tienes que dar Un salto de fe ¿Qué? ¿Qué? Y solo espero Que en este sentido No flojee para nada La película de Mortal Kombat Y que si bien No esperemos algo De suma calidad Y suma excelencia Si con la suficiente Como para tomar en serio Las escenas Que no impliquen Necesariamente Ver una coreografía Elaborada de pelea O algo con calidad Para película de preescolar Si no con los suficientes Elementos retóricos Y calidad de diálogos Para lo que es Una película Para adultos Ya que como sabemos Mortal Kombat Es una saga Dirigida para un público Adulto Ya sea por las temáticas Que trata O por la excesiva Violencia Es decir Si estamos comprando Un videojuego Que es dirigido Para adultos O al menos Mayores de edad Esperamos que tenga La calidad de esto En todos los sentidos De igual manera Con la película Esperamos un guión Sólido Que vaya dirigido Para un público Más maduro Y que no esté repleto De chistes sin sentido O comentarios Fuera de lugar Guión Puesto número 2 Y en el puesto Y en el puesto Número 1 Tenemos uno De estos temas Que más controversia Y debate Causan entre la comunidad O entre el fandom De cualquier juego Libro Comic Que haya sido adaptado Y por supuesto Que me refiero A La fidelidad Como ya dije Al querer ir a ver Una película De Mortal Kombat No estamos buscando Ver exactamente Al pie de la letra La misma historia Que vimos ya En los videojuegos Fuese cual fuese El título O el arco Que quieran adaptar Pero sí que respeten Muchísimos elementos Que han sido clave Para el desarrollo De la historia De Mortal Kombat Ya sea El origen De ciertos personajes Ciertas rivalidades Ciertos niveles de poder Ciertos arcos argumentales Personalidades Entre muchos otros factores Como por ejemplo El torneo Por sí solo O la magnitud Del problema Cabe aclarar Que con fidelidad Como ya dije No estoy hablando De que se adapte Al pie de la letra Sino que se conserve La esencia De los personajes Por ejemplo Una adaptación Muy corta Que ya conocimos De Mortal Kombat Fue Mortal Kombat Legacy Que alejado En muchos aspectos De la historia original Mantiene toda esta esencia Que nos hace sentir Que es un producto De calidad Pero que también Es un producto Del universo De Mortal Kombat Y que si bien No podamos ver A un ninja Que desprez de cadenas O hielo por las manos Si logren Mantener la esencia De los personajes Como tal Y de igual manera Con los antagonistas Fuesen quienes Fuesen los que veamos En esta adaptación Y que al final del día Nos entreguen Una adaptación Lo suficientemente fiel Como para hacernos Amarla tanto Como amamos El juego Fidelidad Puesto número 1 Pero bueno Con esto Terminamos el video Y el top De esta semana No olvides comentar Que te pareció También que esperas De la película De Mortal Kombat En todos los sentidos Que ya mencioné O los que tu consideras Más importantes Así como no olvides Seguirme en mis redes sociales Como pueden ser Facebook Twitter Instagram Especialmente en Instagram Que es donde estoy Más activo Y sin más que decir Se despide su amigo No olvides comentar